Muy buenos días a todos. Los invitamos a tomar asiento en los lugares que la organización ha dispuesto para ello, para que comencemos con el acto conmemorativo del Día del Hospital. Muy buenos días. En nombre de la dirección del Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta ceremonia en conmemoración del Día del Hospital. Agradecemos la presencia del delegado presidencial de la provincia de Cauquenes, don Francisco José Ruiz Muñoz, la representante de la dirección de Servicios de Salud del Maule, subdirectora de Gestión de las Personas, la señora Ruth Saavedra, al director del Hospital San Juan de Dios, el doctor Gabriel del Río, al subdirector médico, doctor Gabriel Bravo, al señor comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Cauquenes, el mayor Esteban Escobar Álvar, al subprefecto Vladimir Vega Valdemenito, de la Policía de Investigaciones de la Comuna de Cauquenes, al señor alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, señor Miguel Fuentes Naranjo, al señor representante de las parroquias de la Comuna de Cauquenes, el párroco Ronald Flores Soto, al señor presidente del Consejo de Pastores Evangélicos de Cauquenes, el pastor Froilán Espinosa Rojas, al señor presidente del Consejo de Desarrollo del Hospital de Cauquenes, el señor segundo Aravena Carrasco, a la señora presidenta de las Damas de Amarillo, la señora Angélica Ibarra, a la señora presidenta de las Damas de Verde, la señora Julia Vázquez Torres, representantes gremiales de FEMPRUS y FENATS, jefes de servicio del Hospital de Cauquenes, y a los tres funcionarios del hospital. Sean bienvenidos a esta ceremonia. Les recordamos apagar sus celulares para que no interrumpamos la ceremonia. El 3 de octubre de 1552, en la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, don Pedro de Valdivia fundó el primer hospital de la colonia, bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro. Ese fue el inicio de esta tradición hospitalaria, la cual se celebra en todos los centros asistenciales de nuestro país desde el año 1957. Estamos hoy reunidos para recordar esta fecha histórica, hacer una pausa en nuestras obligaciones cotidianas y reflexionar sobre la manera en que nos ha afectado el ser testigos de cómo la pandemia ha cambiado el diario vivir. Además, de cómo el equipo de salud ha tenido que enfrentar el COVID-19 para salvar sus vidas y las vidas de nuestros usuarios, dejando de lado muchas veces a su familia. Antes de comenzar esta sencilla ceremonia, invito a todos ustedes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Ya viene, ya viene. Aquí. Gracias por ver el video. 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 Antes de la pandemia nos reuníamos entre funcionarios para participar en una sana competencia en actividades recreativas y deportivas, demostrando compañerismo, cariño y compromiso por la institución. A continuación, invitamos al director de nuestro hospital, el doctor Gabriel del Río Ártigas, quien nos entregará su mensaje en este día tan importante para nosotros. Bueno, muy buenos días. Gracias, bienvenidos a todas nuestras autoridades que ya han sido nombradas al inicio de esta celebración. Lo que yo quiero decir, la verdad, no es una cuenta. La cuenta pública de este hospital está en la mente y en el corazón de todos nuestros usuarios. Ahí es donde tiene que quedar radicada la mayor prueba de si estamos o no haciendo bien las cosas. Tal como dijo nuestra locutora, lo que pretendo hacer, sí, es una reflexión, tal como ella lo dijo. Y una reflexión basada fundamentalmente en el agradecimiento. Y como el festejado es el hospital, le quiero hablar al hospital. Este año 2021 que ha vivido en nuestro hospital, San Juan de Dios de Cauquienes, es un año muy especial. Por eso que hay que agradecerle cómo ha funcionado nuestro hospital. Este hospital es para muchos de nosotros nuestra segunda casa. Pasamos mucho más horas en el hospital que en nuestras propias casas. En muchos de nosotros esto se cumple dramáticamente. Quiero agradecer entonces porque cada uno de nosotros que forma parte de este hospital tomó una decisión libre y meditada al estar aquí. Y esa decisión es estar al lado de los que sufren enfermedades. Sí, esa fue nuestra elección. Todos los que estamos aquí elegimos estar aquí. Y con el paso del tiempo, esta elección ha pasado a ser una feliz elección. Sobre todo en estos años, que ya vamos para los dos años, estos años de pandemia, en que se ha puesto a prueba todo nuestro coraje y nuestra voluntad para pertenecer a un equipo de salud. Un equipo de salud entregado al servicio de los que han enfermado y de los que también, desgraciadamente, han fallecido. Muchos vemos en esta realidad un verdadero privilegio y nos alegra sentirlo muy en el corazón. Por eso que a este querido hospital, hoy en el día de su cumpleaños, sea esta una oportunidad para que todos los que estamos aquí renovemos nuestra vocación y nuestro deseo de continuar con fuerza y contemple en nuestras profesiones. En todos los servicios de este hospital, en alimentación, en lavandería, en aseos, en farmacia, en esterilización, en traslados, en los servicios clínicos, en personal, en urgencias, en finanzas, en operaciones, en abastecimientos, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros que integramos esos servicios y unidades de apoyo, cada uno de nosotros, hoy, 1 de octubre del 2021, en lo más íntimo de su conciencia, debiera renovar su compromiso con este hospital. Somos uno, somos un solo sentir, un solo querer, y queremos seguir estando al lado de los que sufren. Tenemos hoy la oportunidad de tener post testigos de esta renovación de compromiso a nuestras principales autoridades de nuestra provincia. Está con nosotros nuestro delegado presidencial. Están representantes de nuestra alcaldesa. Están nuestras fuerzas de orden y de seguridad. Están también los que cuidan a los privados de libertad. Están nuestros representantes de las instituciones espirituales, la iglesia católicas y los creos evangélicos. Están los representantes de nuestra comunidad. Está nuestro voluntariado. Están todos los funcionarios del hospital que quisieron estar hoy en esta ceremonia. Ellos son testigos de esta renovación que desde el fondo de nuestra conciencia y nuestra mente debiéramos hacer hoy en día. Quiero también, en esta ocasión, a todos quienes puedan haberse sentido dañados por nuestro quehacer, ya sea por daños morales o físicos, quiero pedirles un especial perdón. Nunca en el quehacer de la salud fue o ha sido intención producir daño. Muy por el contrario. Buscamos sólo el beneficio, pero en alguna ocasión hemos podido producir ese daño. solo tiene esa explicación en que no somos perfectos y solicitamos comprensión para nuestros errores. Con respecto al hospital, todo indica que estamos en vías de cambiarlo de domicilio. Lo esperamos con ansias, pero cada segmento o cada estamento de la sociedad que tiene que hacer lo suyo se toma su tiempo y no será tan corta la espera del nuevo hospital. Mientras tanto, hemos decidido no dejar a este botado, a nuestro viejo hospital, que como ustedes verán, data de 1856 y lleva en su infraestructura las cicatrices de todos los cataclismos que nos han azotado como pueblo. como ciudad. Pero hemos decidido que sus antiguas instalaciones no tienen por qué estar sucias ni incómodas, ni sin la dignidad que requieren todos nuestros usuarios. hemos continuado y continuaremos hermoseando los espacios de este hospital, haciéndolos más propios para que los trabajadores que aquí laboran y los usuarios quieran a su hospital y deseen verlo y sentirlo hermoso. no falta no falta quien dirá que para qué hacemos tanto si nos vamos a cambiar a una moderna estructura y de mucho mayor capacidad. Pero a los que nos toca dirigirlo en este tiempo pensamos que estos serán varios años y que la necesidad de muchos es ahora, no en años. por eso que para decirlo de una manera médica o de salud hemos atendido a todas las dolencias que tiene este hospital a las dolencias de su sistema eléctrico de su caldera de sus luces de sus oficinas de sus residencias de sus boxes de atención hasta hemos atendido la digestión del hospital con un muy buen casino nuevo y también hemos atendido a sus órganos más nobles a su cerebro poniendo en cada una de las jefaturas a los más capaces y a los funcionarios más dispuestos. Pero lo que no ha necesitado medicina alguna en este hospital ha sido el corazón del hospital. El corazón del hospital está constituido por sus 512 funcionarios que como todo corazón late con cambios de ritmo algunas veces se agita otras veces se aquieta pero no para nunca de latir late porque está vivo y sano para seguir sirviendo a toda nuestra provincia estas palabras no podrían terminar sin expresar nuestro dolor también aún presente por todos quienes han enfermado y los que fallecieron en nuestro hospital en el año 2021 especialmente quiero hacer mención de nuestra funcionaria mártir de la paz que murió a consecuencia del COVID-19 habiéndose contagiado en nuestro hospital me refiero especialmente a María Angélica Muñoz Márquez la que quita nuestra tens fallecida hace pocos meses estos han sido años de trabajar y vivir un poco angustiados y fundamentalmente muy cansados nada impide que desde hoy volvamos entonces a reír y a gozar de la vida como se debe recordando a Cervantes quiero decirles a mis colegas de trabajo que lo más fácil es equivocarnos lo más destructivo es la mentira y el egoísmo la peor derrota es el desaliento los defectos más peligrosos son la soberbia y el rencor y la sensación más grata es la buena conciencia y el esfuerzo por ser mejores conociendo que no somos perfectos gracias a todos los que nos transmiten la ilusión y el gusto de servir a los enfermos en nuestro hospital gracias sinceros e infinitas gracias muchas gracias muchas gracias director por sus palabras nuestra historia indica que como funcionarios siempre hemos sobrellevado los momentos difíciles enfrentando terremotos incendios y pérdidas de compañeros de labores con resiliencia y mucho cariño vivir y enfrentar una pandemia muestra en plenitud el espíritu solidario y colaborativo el esfuerzo de cada funcionario para brindar una atención digna oportuna y de calidad a nuestros usuarios acción que ha permitido sanar y salvar vidas ante lo mencionado como acto de fortalecimiento del alma y espíritu invitamos al representante de las parroquias de la comuna de Cauquenes el párroco Ronald Flores Soto y al presidente del consejo de pastores evangélicos de Cauquenes pastor Froilán Espinosa Rojas para que nos entreguen un mensaje de esperanza muy buenos días queridas autoridades querido delegado presidencial autoridades policiales y por sobre todo un cordial saludo a todo el personal de salud que hoy día celebra este día especial este día de aniversario cabezado por don Gabriel del Río y a través de él a todo el personal médico paramédico de servicio administrativo que sea también a los voluntariados y que sea un día maravilloso y de mucha bendición este día agradecer esta hermosa invitación que se nos hace porque este también es un reconocimiento el hospital trabaja por la salud física nosotros trabajamos por la salud del alma que es tan importante una como la otra hay personas que bozan de salud física pero están enfermos en el alma y hay otros que también están enfermos de manera física quiero compartir quiero compartir mi saludo leyendo el salmo número 103 que dice con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y reconoceré todas sus bondades mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho me devolvió la salud me libró de la muerte me llenó de amor y de ternura mi Dios me da siempre todo lo mejor me hace fuerte como las aidas sin duda esta es una hermosa reflexión que hace el salmista agradecer las bondades de Dios si hay algo que no ha demostrado esta pandemia es que se llevó a muchos de manera transversal a ricos a pobres a educados a no educados no hizo distinción esta pandemia de muchos de los que se llevó pero yo un día predicando en mi iglesia les dije que requisito tienes tú o tengo yo para yo quedar con vida y esas personas a muchos de los cuales se llevó la pandemia sin duda se hizo este mismo silencio no había nada mejor que ellos pero si hoy día nosotros estamos con vida es porque Dios fue misericordioso contigo y fue misericordioso conmigo y ahora cuál va a ser nuestra actitud y creo que la actitud del salmista lo refleja una actitud de gratitud a Dios darle gracias a Dios porque a pesar de todo lo que ha pasado Dios nos tiene en pie Dios tiene en pie este hermoso hospital Dios tiene en pie este servicio de salud que sigue trabajando con mucho esfuerzo para la salud de la comunidad y por eso nosotros también como iglesia evangélica reconocemos esa labor y deseamos para ustedes que Dios les bendiga y créanme que en cada uno de los hogares porque ocurrió con esta pandemia que como la iglesia se tuvieron que cerrar toda la iglesia se trasladó hacia sus hogares y ahí pudimos estar pidiendo a Dios por ustedes para que tuvieran fuerza para que tuvieran valentía para que el Espíritu Santo les dirigiera en todas sus acciones y por eso que en un día como este es bueno detenernos y dar gracias a Dios porque estamos aquí porque estamos en pie porque todavía hay un personal de salud que está dispuesto a seguir dando la batalla esto no ha terminado no sabemos cuándo va a terminar pero que bueno es saber que hay un grupo de personas que por su trabajo por su vocación está dispuesta a seguir luchando por el bienestar de cada uno de nosotros y por eso hoy día debemos dar gracias a Dios yo quiero invitarle a hacer un simple ejercicio inspire profundamente que maravilloso nos sentimos pero todavía hay muchos enfermos de COVID que no lo pueden hacer hay muchas personas que víctimas de las secuelas del COVID todavía este simple ejercicio les cuesta y lo que es peor aún hay algunos que no lo van a poder volver a hacer por eso sea agradecido con Dios hoy día dale gracias a Dios porque hoy día despertaste dale gracias a Dios porque podemos escuchar el canto de las aves porque hay aire fresco aquí todavía en Cauquenes para respirar mucha gente se está arrancando de Santiago para acá dale gracias a Dios por eso y sé como el salmista bendiga todos los días tu ser su santo nombre le invito a ponerse en pie y elevar una oración de bendición por este hospital y por todo el personal de salud amado Dios en este día especial queremos darte gracias por todas las bendiciones que nos das y de manera muy especial por este hospital el hospital San Juan de Dios de Cauquenes y por todo el servicio que este realiza en favor de la salud de los pobladores de nuestra ciudad te damos gracias por todas las personas que con sentido y llamado y vocación trabajan día a día con identidad humana y cristiana para ayudar a quienes aquí acuden por eso señor al celebrar este nuevo aniversario te ofrendamos sus logros y pedimos tu ayuda en sus debilidades por medio de tu hijo Jesús nuestro verdadero maestro y modelo pueda guiarles para realizar la misión que le has llamado a realizar con toda fidelidad coherencia y empeño que tu espíritu santo haga de este establecimiento un oasis de recuperación y salud de amor lealtad y felicidad un hogar de personas amantes de la vida de tu palabra y de auténticos servidores hacia el prójimo también pedimos por todos los usuarios que aquí acuden para que en tu misericordia encuentren la salud de cuerpo alma y espíritu tu bendición sea sobre este lugar sea sobre todo el personal que aquí labora y todos los usuarios que acudirán a este establecimiento aquella bendición que es dada de Dios el Padre el Hijo el Espíritu Santo amén muchas gracias yo quisiera retomar unas palabras que decía don Gabriel cuando uno llega aquí a este lugar con la primera con lo primero que se encuentra es con este antiguo letrero hospital San Juan de Dios de Cauquienes tal vez hoy día por temas más técnicos los centros hospitalarios a veces van cambiando nombres pero el concepto que ojalá nunca se pierda es precisamente de hospital porque la palabra hospital la etimología de la palabra hospital viene de hospitalidad de huésped de sentirse huésped en una casa lo que decía el doctor que para muchos de ustedes que trabajan acá esta es su segunda casa y no es solamente su segunda casa sino que es la casa que hace que sea la casa de todos los habitantes de esta provincia y en ese sentido me parece que ojalá siempre sea desde el punto de vista técnico todos los quienes acudimos a veces por alguna enfermedad podamos encontrar el diagnóstico y los remedios adecuados pero que sobre todo encontremos esa hospitalidad a veces pudiésemos transformarnos en centros clínicos muy buenos desde el punto de vista técnico pero que pudiésemos perder la humanidad que significa el ser un hospital creo que en ese sentido la trayectoria de este hospital habla de la hospitalidad cauquienina muchos de ustedes son nacidos y criados acá en cauquienes y han vivido la hospitalidad como una característica de la gente de esta provincia y que eso se refleja también en este lugar vamos a pedir al señor que le siga acompañando especialmente en este espíritu en hacer de este lugar no solamente un lugar donde hay usuarios de enfermedades y diagnósticos sino que donde haya un grupo de personas que hace realmente una casa que atiende a los huéspedes que aquí llegan Jesús el señor que recomendó a sus discípulos que atendieran a los enfermos y les proporcionaran a Dios esté con ustedes el padre de la misericordia y Dios del consuelo que por medio de su hijo nos alienta en el espíritu santo ama y bendice de un modo especial a los que se encuentran atribulados a los enfermos y a todos los que atienden y sirven a los enfermos los enfermos en efecto no solo completan en su carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la iglesia sino que además representan en cierto modo al mismo Jesucristo que afirmó que está presente en los enfermos y considera como dirigida a sí mismo cualquier atención que se tenga con ellos es justo por tanto que imploremos la bendición divina sobre los enfermos que viven en esta casa y sobre las personas que en ella se dedican generosamente a atenderlos y por tanto también sobre esta casa este hospital destinado al cuidado de los enfermos del evangelio según San Mateo recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino curando las enfermedades y dolencias del pueblo su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores endemoniados y paralíticos y él los curaba palabra del Señor gloria y honor a ti Señor Jesús Señor Dios nuestro cuyo hijo movido por la fuerza del Espíritu Santo curó nuestras enfermedades y dolencias y al enviar a los discípulos a proclamar el evangelio les mandó que visitaran y curaran a los enfermos concédenos por tu bondad que todos los que viven en este lugar encuentren un trato humano y unas atenciones llenas de solicitud por parte de los médicos y de sus ayudantes y que al salir de aquí recuperada la salud del cuerpo y del espíritu alaben para siempre tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén y que el Señor les bendiga y les acompaña siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Agradecemos las oraciones realizadas por el representante de las parroquias de la Comuna de Caoquienes el párroco Ronald Flores Soto y al presidente del Consejo de Pastores Evangélicos de Cauquienes el pastor Froilán Espinosa Rojas El día que conmemoramos el día del hospital aprovechamos de destacar a cada funcionaria y funcionario que cumplen 30 años de servicio en reconocimiento al trabajo desempeñado en la entrega de una atención oportuna y con cariño a nuestros pacientes invitamos a los presentes a regalar un aplauso a las funcionarias Valeria López Texia Contreras Ricardo Retamal Jaime Valenzuela y Mario Retamal quienes hoy celebran sus 30 años de servicio si bien por distintos motivos algunos de ellos no pudieron asistir les solicitamos a don Mario Retamal que nos acompañe en el escenario para hacerle entrega del reconocimiento de manos del director del hospital de Cauquienes para don Mario Enrique Retamal Muñoz en reconocimiento a sus 30 años de servicio y a su destacada trayectoria laboral Don Mario no se vaya todavía en representación del departamento de operaciones donde don Mario desempeña sus labores don César González hará entrega también de un reconocimiento a nombre de sus compañeros de trabajo y por último la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud FENAT señora Roxana Rivas también se quisieron hacer presente el día de hoy reconociendo los 30 años de servicio de nuestro querido don Mario Retamal Rivas de la Salud de la Salud de la Salud Gracias. Gracias. Buenos días a todos y todas. Los presentes, en nombre de nuestro director de la Dirección de Servicios, les envío un grato saludo. Cada año que se conmemora el Día del Hospital, bueno, cuando uno celebra su cumpleaños, es un año de celebración y aquí en Cauquienes sí que lo saben porque las celebraciones son grandes. Me ha correspondido participar de los cumpleaños y sé que las celebraciones son en conjunto y hace dos años que ya no lo hacen por motivos de la pandemia. Pero aparte de las celebraciones, también cuando uno cumpleaños son un año de crecimiento, un año de aprendizaje, que sin duda este establecimiento lo ha sabido manifestar también como un hospital provincial. Lo ha demostrado desde la manera asistencial con su crecimiento de camas, ha incrementado su cartera de servicios, ha incorporado personal para poder dar una atención mucho más completa a las personas de esta provincia y ha acogido también a este personal como parte de la institución. Así que muchas felicitaciones al hospital por el trabajo que ha realizado durante el año 2021, todo el aprendizaje que ha tenido, los momentos luminosos que ha tenido como hospital y como compañeros de trabajo, también los momentos no tan luminosos, tan grises que han vivido, que sin duda son parte de la vida y comunidad hospitalaria. Como decía el doctor, las paredes se van a cambiar muy pronto, o no sabemos si tan pronto, pero se visualizan nuevas dependencias que esperamos sean lo mejor posible tanto para los funcionarios como para los usuarios. Pero el cariño en este hospital sin duda se va a mantener. Y el espíritu y la chispa también de los funcionarios que trabajan acá, esperamos que no se pierda y lo transmitan a los funcionarios que se van a incorporar a este nuevo establecimiento. Y como parte de esta red también, y como parte de nuestro servicio de salud, parte de los 13 hospitales que pertenece al hospital de Cauquienes, y que sin duda la red de la ACES, las personas que trabajan en este hospital, hemos querido traer un sencillo pero muy simbólico reconocimiento para ustedes, que sin duda son las personas plasmadas en el reflejo de lo que hacen día a día para la comunidad de esta ciudad y también de la provincia. Así que muchas felicidades en su día, que no solo sea este día, sino que también todo el año de acompañarse, de acogerse y de celebrar y de vivir y de saber que estamos todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Con estas palabras damos por finalizada esta ceremonia, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de manera especial a las autoridades e invitados especiales que nos acompañaron para conmemorar el Día de los Hospitales Públicos. Les pedimos que se mantengan en sus asientos, ya que el Departamento de Comunicaciones ha preparado una sorpresita para que se puedan llevar a sus hogares conmemorando este 3 de octubre. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.